Mil tempestades Dueña de tu amor Dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé Mi promesa eterna Tú la prueba viva de que existe alma gemela De tu amor yo soy la dueña Ay, válgame Dios, mi niña Si hasta pareces un jiguero Es que estoy tan feliz, mamá Ni cuenta me había dado Ahora sí creo que las cosas han cambiado para mí Para ti y para todos Y ahora con la llegada de Gaby Creo que la escuela va a caminar mucho mejor de lo que pensé Valentina De algún modo me preocupa Que ella haya venido ¿Por qué, Nana? Por tu prima Tú sabes que Ibanita y Gaby no se llevan Te da miedo que esta casa se llegue a convertir en un campo de batalla Francamente sí No te preocupes, Nana Yo voy a tratar que eso no suceda Ay, pues ojalá y puedas Dueña de tu amor Dueña de tu abrazo Dueña de los días y las noches para amarnos Es mi caballo Ay, Dios ¿Verdad que es precioso? Está hermoso Bueno, bueno, todo en los cascabeles es sorprendente Bueno, ahora quiero que conozcas lo mejor de todo ¿Más? Sí Ya, mi amor 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 No seas desesperada, Javi Nos hagas un momento Váyanse a trabajar Buenos días, patrona Andaba buscando ¿Para qué? Va a ser nuestro recorrido diario por los plantillos Hoy no habrá recorrido, Rosendo Usted dedíquese a lo suyo ¿Y esos niños por qué no fueron hoy a la escuela? Lo que pasa es que Filadelfo sigue malo de su pierna Y pues no había quien los llevara No, no, esos son pretextos Aquí hay gente de sobra para transportar a los niños Si no hay nadie disponible, los lleva usted ¿Entendido? Sí, patrona Con su permiso Me dejaste con la boca abierta ¿Por qué? ¡Qué manera de mangonear a los empleados! ¿De dónde me sacaste ese carácter tan autoritario? Supongo que siempre lo tuve Pero aquí salí a relucir El otro día pasé por tu casa en México Me dio mucha nostalgia Me hiciste mucha falta, amiga Pero ya estamos juntas Y me da mucha ilusión Saber que el proyecto de la escuela estará en tus manos Y ya va muy adelantado el plan de trabajo Sí Mira, ya llegamos ¿Y ese galán de la chamarra negra es el arquitecto? Sí Se llama José Miguel Montesinos ¿El arquitecto es tu novio? Sí, Gaby Ay, Valentina, está guapísimo De verdad que sí Baja para que te lo presente Sí, claro Cúbrete porque aquí ya se frió Sí, Gaby Buenos días Hola, José Miguel Mira, te presento a mi amiga Gaby Acaba de llegar de México Gabriela Islas Soy amiga de Valentina desde la prepa ¿Qué tal? José Miguel Montesinos ¿Novio de tu amiga? Desde que ella decidió darme el sí Sí, ella me dijo que se hizo mucho del rol Uy Gaby es educadora Y se va a encargar de la regularización de los niños Ah, me da mucho gusto No, a mí me da más gusto Este lugar me encanta Uy, espérate que conozcas los alrededores Son preciosos ¿Verdad? Bueno, ¿y por qué no mientras ustedes platican? Voy a conocer el pueblo, Valentina Claro, las llaves están pegadas Pero no te perderás Ay, ni que fuera tan difícil Si quieres nos vemos más tarde en la casa ¿Tú me llevas de regreso a mi cielo? Por favor, bonita Faltaba más, faltaba menos Perfecto, entonces Nos vemos después Mucho gusto Adiós Que te vaya, mi hija Llegamos con las alas ya cansadas Con las alas cansadas de volar Por montañas, por valles y cañadas Pero con muchas ganas de cantar Soy tu sueña Soy tu sueña y ya tengo ¿Dónde a mí da? ¿Dónde a mí da? ¿Dónde a mí da?